¡Hola a todo el mundo! ¡Gente bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Revolver Battle Simulator! ¡Ya tengo lista y preparado una nueva carrera para que compiten todos nuestros animalitos! ¡Por la vida eterna! ¡La carrera de hoy es sencilla! Lo que no sé es por qué han añadido aquí a un T-Rex, a una jirafa, a un alosaurio de estos y a un pinosaurio. No tengo ni idea. Vamos a ver si tiene algún sentido. Lo dejaremos ahí. ¡El primer obstáculo mortal! ¡Una rampa gigante! Sencillo. El mapa de hoy es sencillo, gente. Es sencillo, pero complejo, porque aquí, como te caigas y te partas la cabeza, ya no lo cuentas. El segundo obstáculo es un pilar de piedra, también sencillito, pero como te caiga la piedra en la cabeza, no lo cuentas. Y según vamos avanzando, vamos cambiando la dificultad. Aquí hay una pequeña cuesta arriba. Esto no cuenta como obstáculo, pero cuando llegues aquí tendrás que atravesar a los dos gusanos gigantes, marido y mujer, macho y hembra, que están aquí esperando para comer, esperando para merendar. Ellos no se mueven hasta que alguien los toque. Y ahí es cuando salen como locos a morder a sus víctimas. Vale. Este ya es un poco más complicado, gente. Este ya es un poco más complicado. Y aquí tenemos otra pequeña cuesta arriba que cuando la subas hay aquí una especie de trampa giratoria que hay que subirse justo en un cachito de estos para que la trampa te lleve volando hasta arriba y te haga chocar contra el cerdo porque unos van a salir volando y se van a pasar. Otros van a caer aquí delante. ¿Pero qué pasa si caes aquí delante? Te tienes que enfrentar a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho culebras que van a ir a morderte, a envenenarte vivo. Y no podrás conseguir la vida eterna. Así que venga, mis animales. Mapa sencillo, pero mortal. Veremos a ver quién es el listo. Veremos a ver cuántos ganan. Un mapa cortito, un mapa sencillo, que podemos hacer muchos intentos, pero... Ay, ay, ay. Ay, no sé yo quién va a ser el ganador de la vida eterna, gente, porque hay que ser ágil. Hay que ser rápido. Hay que esquivar gusanos gigantes. Hay que soportar que te caigan piedras encima. Hay que saltar al vacío y hay que esquivar serpientes. ¡Vamos! Primero. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué narices estaban esos bichos ahí delante en primera posición? ¿Por qué se le da una ventaja a estos dinosaurios y a la jirafa? ¡Ah, vale! ¡Ay, no! Se han matado. ¡Se han matado todos! ¡Se han matado todos! ¡Es una prueba! ¡Es una prueba para que veas lo dura que es la rapa! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡No! El diente de sable se ha roto el cuello. El dinosaurio verde se ha caído. La hormiguita va por el otro lado. ¡No! ¿Veis, gente? ¿Veis cómo no es nada fácil? ¡Ay! ¡El tigre se ha quedado aquí medio roto! ¡Se ha roto una pierna el pobrecito! ¡Se ha roto! ¡Levántate, tigre! ¡Te creemos! ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo! ¡Levántate, hombre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Esto se cae! ¡Olo, olo! ¡Se derrumba! ¡Madre! Pero pueden con ello. Menos mal que se ha caído encima de la hidra. ¡La hormiga! ¡La hormiga se está enfrentando al gusano gigante! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! El diente de sable va por debajo. ¡Eso no vale, Bobo! ¡Que te caes al vacío! ¡Ah! ¡Prefiere morir! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡A perder! Los gusanos gigantes han despertado. Aunque este está quieto. ¡No! ¡El gusano gigante se cae! ¡Ay, Dios! ¡Acaba de enganchar una cabeza de la hidra! ¡Madre! ¡Ya te digo yo que esto no va a ser nada fácil! ¡Ha enganchado al pollo! ¡Ha enganchado al pollo y se lo llevan! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Mucho cuidado ahora! ¡Sube la cuesta arriba! ¡Bien como siempre el velociraptorcito pequeño! ¡Siempre llega! ¡Siempre compite! ¡Es un campeón! ¡A ver qué tal se te da la agilidad, compañero! ¡Esta es una prueba de resistencia, agilidad e inteligencia! ¡Vale! ¡La ha dado perfecto! ¡Oh! ¡No! ¡Se pasó el golpe! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver el siguiente! ¡El dinosaurito este! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Alguien más ha salido! ¡Ah! ¡El oso polar creo que ha salido demasiado alto! ¡Y el rinoceronte también! ¡Pero no sé yo si van a caer! ¡No! ¡No caen! ¡Cuidado con el rino! ¡Cuidado con el rino! ¡El rino cae! ¡La hormiguita también! ¡Las serpientes! ¡Están atrapando al dinosaurio este! ¡Lo van a tirar! ¡Lo van a tirar! ¡Lo van a tirar! ¡No lo tiran! ¡No lo tiran! ¡No lo tiran! ¡No lo tiran! ¡El dinosaurio está a punto! ¡No, no, no! ¡Serpiente! ¡No tienes al cochino! ¡El dinosaurio está a punto de tocarlo! ¡Creo que lo ha tocado! ¡Creo que lo ha tocado! ¡Lo ha tocado! ¡Lo devoran vivo! ¡Y el dinosaurito siempre consigue la victoria! ¡Ese bicho de verdad! ¡Y la hormiga que hace comiéndose un cubo! ¡Vale! ¡El dinosaurito rojo! ¡Primer ganador de la vida eterna! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mira! ¡Hasta la hidra! ¡Ha sido capaz de cruzar el salto, tío! Oye, pues eso es difícil, ¿eh? ¿Cómo narices ha conseguido la hidra esto? ¡No tengo ni idea, tío! ¡Ya tenemos el primer ganador! Este dinosaurio de verdad es una bestia competitiva, ¿eh? Es el Cristiano Ronaldo de los dinosaurios. Siempre gana, siempre consigue la victoria o siempre está en las primeras posiciones. ¡Es una cosa de locos! ¡Es el dinosaurio competitivo! ¡El dinosaurio CR7! ¡El dinosaurio loco! ¡Vale! ¡Segundo intento! ¡Segunda carrera! ¡El dinosaurio ya ha conseguido la vida eterna! Estos están aquí simplemente para mostrarnos que... A ver, a ver, compañeros, moveos un poco. A ver, moveos un poco. Venga, para abajo. Estos están aquí para mostrarnos que si te tiras... ¡Aaah! ¡Te rompen la cabeza! ¡Dios mío! Y también, bueno, son obstáculos para los que caen. La pobre jirafa... ¡Hola, hola! ¡No! ¡No arraséis con los T-Rex! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¿Vale? ¡Ay, no! ¡La hormiguita se ha chocado contra la columna! ¡No puede! ¡No puede! ¡Hola! ¡El paquete falosorio ha dado un cabezazo! ¡Se cae la columna entera! ¡No! ¡Se caen todas las piedras! ¡Ay, menos mal! ¡Han caído fuera! ¡Oh! ¡La cabra está despertando a los gusanos! ¡Los gusanos! ¡Hay que esquivarlos! ¡El tigre va muy bien ahí detrás del riro! ¡Justo detrás para que no se los coman! ¡El otro gusano creo a quien se ha comido! ¡No lo sé! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Se enganchó! ¡Se ha enganchado ese! ¡Se ha enganchado ese! ¡No lo sé! ¡Ay, Dios mío! ¡Los gusanos están un poco bobos! A veces están como locos atacando a todos A veces están un poquito más dormidos ¡No lo sé! ¡Vamos, cabra! ¡A ver qué tal se te da la agilidad! ¡Ha saltado en el momento preciso! ¡Quizá demasiado! ¡No! ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¡Que se va la estratorfera la cabra, tío! ¡Ahora viene el rino! ¡El rino hace un triple tirabuzón! ¡Ahí va el tigre! ¡Cuádruple tirabuzón! ¡A ver, a ver, a ver! ¡El rino cae! ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy, casi! ¡No, tío! Es que es difícil, ¿eh? El triple tirabuzón mortal es difícil Mira el pobre oso polar Ha saltado fatal y se ha caído, tío ¡Ay, ay, ay! ¡Viene el bicho este deforme! ¡Aaah! ¡Cuádruple tirabuzón! ¡Oh! ¡Viene el tenecinosaurio! ¡Vale! El tenecinosaurio ha saltado seguro ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi, compañero! Tu tirabuzón había sido espectacular ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Viene el tenecinosaurio que se ha roto una pata! ¡No, no, se la ha roto! ¡Pero cuidado! ¡Los monos saltan brutal! ¡Le cae encima el tenecinosaurio! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Las serpientes paran al tenecinosaurio El mono intenta escaparse El mono está metido debajo ¡Ay, ay, 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 ay! El tenecinosaurio que es la vida eterna Aunque le cueste la vida Aunque le cueste la vida ¡Dios mío! ¡Cuidado! La serpiente lo para ¡Ay, ay, 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 ay! Lo tira, lo tira, lo tira ¡No! Creo que lo ha tocado, eh Creo que lo ha tocado ¡Toma! Confirmamos que lo ha tocado Pero el gorila Casi lo consigue también Casi lo adelante Y aquí venía el rinoceronte Larudo Que no ha podido tampoco ¡Dios! El tenecinosaurio También es un MVP de las carreras Y hacía un montonazo de tiempo Que no lo veía ganar, tío Creo que me suena Que hace muchísimo Que el tenecinosaurio No compite como se debe competir, eh ¡Dios mío! Vale, segundo ganador De la vida eterna ¡Tenecinosaurio! ¡Vamos! Pero veis, gente Es un mapa sencillito Pero a la vez complicado Aunque te resulte fácil Sobrevivir a la rampa mortal No como estos Aunque te resulte fácil Sobrevivir a los gusanos Si están un poco bobos Que puede ser El salto del triple tirabuzón Con la precisión absoluta Para esquivar a las serpientes Es muy difícil, eh Cuidado Aquí viene el velociraptor A ver qué pasa Nada más contacta con los gusanos Los gusanos están aquí dormidos Quietos Los dos Marido y mujer Mirando el horizonte Mirando el sol Pasando un buen día Tranquilos Hasta que viene el velociraptor Y lo toca ¡Olé! Y los activa ¡Los activa! ¡Oy! Se van a por él ¡No! Se han puesto tan locos esta vez Que se han caído al vacilio, tío El velociraptor Ha ayudado a todos sus compañeros Para que puedan pasar bien Ni contentos y felices Pero... ¡Ay, no! El gusano se ha caído Se ha despeñado y se ha matado Y este también ¡No! ¡Pobres gusanos! Ellos solo son marido y mujer ¡Hombre! Están aquí de vacaciones Tranquilamente Y vienen los animales A molestarlos Cuidado ¡Venga! Viene el triple Tira buzón Cuádruple mortal ¡Oh! ¡Velociraptor! ¡Salta! ¡Uy! 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 ¡Dios! Eso hubiese sido Piquísimo A un centímetro Velociraptor Lo has hecho brutal Honor Honor a ese Velociraptor Gente Pero bueno Ese salto Intentaba Ni esquivar serpientes Ni leches Intentaba Mira, mira El anquilosaurio Cuádruple Quíntuple Tira buzón Mortal Y cae perfecto Y ahora ¡Uy! El estegosaurito Cuidado Ay cuidado No El diente de sable Creo que es aquello Que va allí Y ha saltado 40.000 kilómetros Cuidado Viene el rino Ay, 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 ay Vale El velociraptor Pequeñito Ha llegado Pero es que ese Velociraptor Ese es Ese es el movimiento Casi perfecto El dar el salto Directamente Y no andar Esquivando al serpiente Sino simplemente Chocar contra el cerdo Ha estado Perfecta de la historia Tío Hubiese sido espectacular Y aquí viene El anquilosaurito Con todas sus espinas Las serpientes No se atreven a morderle No se atreven a moverlo ¡Hola! Toma coletazo Vamos anquilosaurito Cuidado ¡No! Cuidado que el velociraptor Se está colando Entre las serpientes No te dejes robar En la posición Ay, 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 ay Cuidado El velociraptor Se ha quedado mordiéndola Ay, 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 ay ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién no conseguirá? ¡Ay! Oye Eso es trampa No vale Tramposo Descalificado La primera vez en la historia La primera vez en la historia Este monstruo Queda descalificado Jamás podrás volver a competir En esta carrera de la vida eternal Lo siento, compañero Eres un tramposo El fuego no vale El fuego no vale Eso es como si en un futuro Meten un camaleón Con una lengua de 17 metros Y desde aquí ataca al cerdo Eso no vale Lo siento Tienes que tocar físicamente Aunque tenga superpoderes No, 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 no No, 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 no A mí no me haces trampas He eliminado Fuera Tramposo Carrera totalmente invalidada Por primera vez en la historia Gente Es que ha sido un tramposo Y estaba ahí tranquilosaurito Dando coletazos El velociraptor Colándose entre las serpientes Sufriendo en sus carnes Y llega el otro Y mete un lanzallamas Venga ya que eres un Pokémon ¿O qué? Venga a tu casa Ay, Dios mío Gente Venga Otra carrerita más Lo primero Saltar Mira a la cabra La cabra se lo toma en serio Salta como una loca La rampa de la muerte Y todos vienen detrás Todos vienen detrás Vamos, vamos, vamos No, tigrecito Venga, venga No, el oso polar Se queda aquí Uy, 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 uy Va por el límite El paquete falosaurios Choca la cabeza contra esto Y vienen todos los demás Cuidado con las rocas Cuidado con las rocas Cuidado con las rocas Ay, Dios mío Y el oso polar va a ser Esta vez es que despierte Al gusano Cuidado No, el gusano Ha enganchado Ha enganchado El diente de sable Ay, ay, ay Se lo está comiendo Mira como se lo come Mira como le muerde el culito Cuidado No, pero los gusanos Los gusanos Pecan un poco de bobos Los empujan Bueno, es que son gusanos Son gusanos al fin y al cabo No demuestran ningún signo de inteligencia Son bobos Aunque bueno Aquí se acaban de comer al dinosaurio también O por lo menos le estaba intentando morder Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a ver ese triple tirabuzón mortal Final fatal Ojo Ojo el velocirator Es que siempre lo intenta No Esta vez ha sido demasiado alto, amigo A ver quién viene aquí Diente de sable Hace un tirabuzón perfecto Totalmente recto Pero demasiado corto Diente de sable Buena técnica Mala Mal salto final A ver Cuidado No Demasiado fuerte Otra vez viene aquí el anquilosaurito La cabra Ha saltado muy en vertical Pero cuidado Cuidado que cae Cuidado que cae No No era una cabra Era un bicho de estos Un Pumba Cuidado con el pollo Que también ha caído Junto con el anquilosaurito A ver los otros Vale A ver ese salto mortal No Aquí viene el hombre lobo también Cuidado con el anquilosaurito Ya ha llegado antes Quiere ganar la vida eterna como sea No Todas las serpientes Se lanzan a él No Serpientes locas Malas No Mi pobre anquilosaurio Ya ha llegado dos veces Se merece la vida eterna No Las serpientes Oye Porque han ido todas Y solo una por el pollo Y encima no le ataca al pollo No le ataca Tío No Ahora Ahora Y lo tiran encima No Viene un carnotauro Viene un señor gigante Que se parece a Shrek Viene un carcarodontosaurio Cuidado a ver quién gana El carnotauro empuja Por una vez En la historia Podía haber ganado un humano Aunque sea un humano De forma gigante Con cara de Shrek Podía haber ganado él Carnotauro Egoísta Los dinosaurios Siempre ganáis ¡No! ¡Hala! Y el otro dinosaurio También va y le muerde ¡No! Y el pobre humano No Dios mío El pobre humano Ha caído hasta un centímetro Pero ¿Por qué no Las metió un poco así En la cadera El culito? Tío Le hubiera dado un empujón Si era un lagarto pocho ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Entre mi pobre anquilosaurio Y el humano lerdo De verdad Esto tiene pie de cabeza ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Última carrera del día Gente Venga Confiamos En nuestro pequeño Anquilosaurio Es el que mejor compite No suele hacerlo nunca bien Pero esta vez Ha llegado dos veces Casi al final Vamos compañero Confiamos en ti Gente La bendición del like Del vídeo de hoy Va a ser la bendición Del pequeño anquilosaurio ¡Vamos! Salta pequeña bestia Salta compañero Compite como un campeón Vamos, vamos Confiamos en ti Todas las personas Que dejen like En este vídeo ¡Oh! Mira como pasa por el medio Es que es el mejor Es el mejor del mundo Recibirán la bendición Del anquilosaurio Aunque seas lento Aunque seas gordito En esta vida Mira, mira, mira Mira como esquiva todo Pero si es que viene con todo Pero si es que es el mejor Mira como mueve esas patitas Aunque tengan las patas cortas Aunque no seas capaz De competir Aunque no seas Capaz de lograr nada En la vida Si que puedes Porque el anquilosaurio puede Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora El triple mortal El velocirator Siempre lo intenta De forma directa Este es un motivado De la vida Este es un ídolo Demasiado alto Vamos anquilosaurito Oiii No, 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 no Yo no No Y este esta vez Ha hecho el salto mortal Perfecto Y ha caído aquí al lado Esquivando todas las serpientes Bueno, 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 bueno Bueno Parecía que no iba a llegar Y el velociraptor Ha dado un salto mortal Como ha hecho tantas veces Y esta vez Ha perfeccionado su salto Y ha caído aquí Ha esquivado todas las serpientes Y estaba al lado del cochino Bravo, bravo gente, cambiamos la bendición Bueno, hacemos la doble bendición Bendición del anquilosaurio Cada vez que compitas en algo, que tengas que hacer algún examen Que tengas que hacer alguna prueba Aunque se te dé mal, se te dará bien Porque confiarás en ti mismo Porque serás el más rápido del mundo Aunque tengas las piernas cortitas Porque serás el que confíe en ti Más que nada en este mundo Y además La otra bendición es la bendición de la perfección Doble bendición Sensación única, gente El velociraptor lleva 5 No, 4 o 5 intentos Intentando hacer el salto Perfecto y al final Después de mucho intentarlo Lo ha conseguido, le ha salido Ha caído del salto mortal Tirabuzón final fatal A 3 metros, no A 2 metros, no A 1 metro del cochino de la vida eterna Y obviamente Han esquivado todos los gusanos De la muerte Han dado el salto perfecto Y lo han conseguido Bravo, velociraptor Bravo, bravo También serás parte de la bendición del like O sea, gente Quedamos en que Las bendiciones son La bendición del anquilosaurio Todas las personas que dejen like en este vídeo Aunque no puedan Si confían en sí mismos Lo conseguirán Aunque sean un bicho pequeñito Patas cortas Aunque no te veas capaz de hacer cosas en la vida Al final Si confías en ti mismo Lo conseguirás Con esta bendición El anquilosaurio estará contigo El alma y el espíritu del anquilosaurio estará contigo Cuidado que el diente de sable Ha hecho un tirabuzón perfecto Cuidado que viene también el velociraptor Cuidado que vienen los otros Mira el anquilosaurito Mira, 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 mira El tirabuzón perfecto Y cae Pero cuidado Los dientes de sable vienen Ay, 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 ay Ay, 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 ay No Las serpientes se lo llevan Y viene el velociraptor pequeño Se ha tropezado Se ha tropezado con el cubo Oye, no, no, no Ay, se me ha olvidado quitarlo ¡Ah! ¡No! El velociraptor ha hecho Ya ha aprendido Ya ha aprendido a hacer tirabuzones perfectos Gente, se le ha tirado los ojos Al pobre cochino Quiere la vida eterna por dos ¡No! No puede ser, tío Mi anquilosaurio casi lo ha conseguido dos veces Pero no ha podido Pero aún así, gente Podréis Si lo seguís haciendo Lo conseguiréis Aunque, bueno Un velociraptor puede que sea mejor que tú en la vida Pero bueno, gente Hasta aquí El nuevo episodio De la nueva carrera de Animal Trimble Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os lo hayáis pasado bien Que es lo más importante Como siempre Compartid el vídeo Que me ayudó muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Mil gracias A todos los miembros Por apoyar el contenido Gracias de corazón Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo En otra carrera Tan espectacular como esta Adiós Adiós ¡Gracias!